Veracruz será Veracruz de Yunes Linares, porque estará gobernado por su hijo y seguramente su otro hijo será presidente municipal. Pero mire estos datos, yo se los doy para que usted sepa la inmoralidad, los cínicos que son estos políticos. Ha desatado un pleito contra Andrés Manuel López Obrador calificando lo que ha vivido del erario toda su vida. Mire, perdóneme la expresión, pero Miguel Ángel Yunes tendrá que voltearse a ver el culo, porque quiero decirle que si alguien ha vivido y ha saqueado este país en sus cargos públicos, ha sido este sujeto, este personaje. Obscuro y diabólico. Y yo quiero aquí aclararle, es increíble que con ese cinismo lo califique a Andrés Manuel López Obrador como el loco loco. Ese es el nivel tan bajo, tan desprestigiado y créame de pandillero, que es Miguel Ángel Yunes Linares. No podrá con Andrés Manuel López Obrador, quiere buscar un protagonismo, porque créame que él ya no le importa la gubernatura. Está haciendo un juego importante porque está jugando para fortalecer las candidaturas de sus hijos. Gracias.